La viuda negra que ha causado también noticia en las últimas semanas. ¿Recuerda usted sobre incluso una persona del sexo femenino que perdió la vida a consecuencia de la picadura de la araña viuda negra? Pues le voy a comentar que en Oruro, Sonosis analizará las muestras del nido de la araña viuda negra para confirmar cuán letal es esta especie. En días pasados se conoció en el campus universitario de la UTO que se encontró un nido de arácnidos de viudas negras, lo que llamó la atención de varias personas e instituciones. Sonosis enviará una muestra de este arácnido que usted está observando en imágenes, causa escalos fríos, ¿no? Incluso poder verlo en pantalla si esas imágenes, imagínese usted verlo personalmente. Le comento que esa muestra de este arácnido será enviado a Inglasa de la ciudad de La Paz para conocer a detalle lo peligrosa que es esta araña que puede ser. Asimismo, se solicitarán vacunas o antibióticos en caso de que se registre una picadura de este arácnido. Tenga mucho cuidado, por supuesto. Hay que tenerle miedo a este tipo de especies también, que incluso ya les repito, ha causado la muerte de una mujer en pasadas semanas. Nosotros tenemos mucho más. Hagan su revista al día. El día de hoy estamos haciendo la toma de muestras de estos arácnidos para enviar a la ciudad de La Paz a Inglasa para que estos hagan la caracterización. Si es viuda negra efectivamente es dañino, puede ser tóxico o puede ser venenosa. Cabe recalcar de que estos animalitos generalmente son de... viven en lugares cálidos. Pero como ahora hay un cambio climático, temperaturas, puede darse, no es cierto, en cualquier momento puede presentarse. Lo que sí estamos queriendo prever nosotros es que no estén en riesgo los jóvenes estudiantes en cualquier momento de manipular algún fieso. Acusar... y